ahora quiero presentarles a alguien también muy especial que nos acompaña desde México Antonio, gracias por estar acá, cuéntanos un poquito de ti y lo mismo ¿qué te trae, qué te lleva a tomar la decisión de involucrarte en el coaching? claro que sí Karen, muchas gracias pues mira, yo vengo del mundo del arte estudié bellas artes, artes visuales, pintura, escultura, grabado, todo esto y me fui derivando hacia terrenos también educativos y tecnológicos y aunque me ha gustado mucho siempre el arte lo que no me gustaba tanto era como el medio artístico, el ver tanto ego no me hacía resonancia y eso lo cuento porque también aquí ha habido impacto del coaching en esto y paralelamente a mi vida profesional siempre fui también un buscador coincido mucho con lo que dice Bego desde igual 20 años pues metido en diferentes cosas Tai Chi, Qigong, Yoga, bueno infinidad de cosas y en algún momento recientemente decidí que los que me gustaría seguir creciendo, seguir enfocándome en este camino y a la vez también enfocar mi vida laboral para apoyar a las personas se ha notado que he tenido con algunas de las aquí sí herramientas que conocí antes pues algo podía apoyar al círculo cercano escogí el coaching pero lo buscaba realmente como una certificación estoy investigando y también como dice Bego realmente me encontré con otra cosa no diría que fue una pista que faltara tampoco más bien como que limpió un poco todo lo de alrededor lo vi de una forma también de una contundencia y una simpleza por cómo lo viví pues bueno, la gente que no sabe para certificarnos tenemos que estudiar nuestros módulos y hacer prácticas también y a mí se me hizo muy contundente el que podíamos tener ir estudiando los contenidos y los iba yo entendiendo de forma intelectual pero ya cuando entré al proceso como cliente de coaching que además tuve la suerte que me tocó una coach excelente Ana María pues le estuve yo contando algunos problemas frescos laborales en ese momento y fue así como decimos aquí en México cayó el 20 de una forma tan contundente que cuando llegué a la siguiente sesión a contarle a Ana María se quedó boquiabierta de todo lo que le dije pero a partir de ahí fue un no parar es decir, es realmente más simple, es mucho más ligero y aquí me hizo mucho sentido lo que yo escuchaba en los vídeos la metáfora de la marea de cómo no importa por dónde entres yo entré por un tema que era de relación interpersonal en el trabajo pero al subir, comenzó a subir todo entonces noté que este otro pendiente se desvanecía y que empezó a surgir mi creatividad o sea, bueno, la marea sube y van subiendo todas las barcas una metáfora que te he escuchado y tal cual, o sea, funcionó tal cual comencé otra vez a escribir, a dibujar y sobre todo como utilizar estos conocimientos estas herramientas que yo tenía de arte y que me gusta escribir pues incluso también para transmitir ese tipo de conocimientos como dotarlos de otro sentido entonces ha sido un proceso muy bonito y yo creo que muy profundo o sea, también comenzó a tocar otro tipo de relaciones interpersonales historias en relación a la pareja, al amor por notar claramente como, por ejemplo esto la sensación amorosa que podemos enfocar como algo romántico tiene un contexto y una conexión más universal entonces ahí empieza a surgir incluso un curso que empecé ya a diseñar y he estado bueno, todavía estoy a punto de impartirlo y pues se destapó, se destapó toda esta parte creativa de una forma muy contundente entonces es con lo que yo me encontré yo buscaba, busqué una certificación buscaba coaching pero si realmente hubiera encontrado el concepto de coaching tradicional me hubiera salido al instante o sea, luego ya que he conocido más de qué trata el coaching tradicional tanto hacer, tantas técnicas no me hubiera resonado nada me ha hecho resonancia que lo he vivido como un proceso un proceso que tiene realmente una base sólida no es una cuestión motivacional que al momento te sientas bien y luego dos días ya estás otra vez igual sino mientras tú vayas entendiendo comprendiendo, profundizando a tu ritmo poco a poco realmente te va transformando realmente lo vas viendo en ti mismo y en las otras personas a las que a las que te acompañas o facilitas me encontré con una forma de hacer las cosas que es conversacional que es de profundizar, de conversar, de escuchar de conectarse, de sentir de tomarse un momento para notarlo en uno mismo si lo notas bien si no lo notas ya en otro momento lo notarás y es un proceso también muy orgánico y por eso se me hace que tiene una base muy sólida realmente de transformación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!